Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo francés Renault porque el equipo Renault va a homenajear en Alemania, en el próximo Gran Premio Alemania a la selección francesa y bueno, la escudería gala rendirá tributo a los recientes campeones de la Copa del Mundo disputada en Rusia en Hockenheim y bueno, es una muy buena iniciativa lo que está haciendo el equipo Renault porque como sabemos, como ya todos sabemos, la semana pasada la selección francesa ganó la reciente edición de la Copa del Mundo Rusia 2018, la FIFA y bueno, y qué mejor manera de hacerlo en la Fórmula 1 que con este homenaje y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao